¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno que no es de ninguna colección, sino más bien es de una línea. Es de la línea de modelos a escala Welly, así es. Y bueno, ahora en esta ocasión el turno es de el Chevrolet Corvette convertible año 1957. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre este hermoso modelo? Bueno, aquí podemos ver que este es un Corvette año 1957, tal cual les dije, un modelo de auto deportivo clásico. Un muy bonito auto deportivo clásico, como pueden ver, como todos sabemos, esta es la primera generación del modelo Corvette. Porque como sabemos, el primer Chevrolet Corvette, este es el primer Chevrolet Corvette, el primer Chevrolet Corvette se lanzó en el año 1957. Y ya ha tenido varias generaciones, por ejemplo, el de esta generación es un Corvette Stingray, y este es un Chevrolet Corvette año 1957. Podemos ver que es completamente de color rojo, también de color blanco en los costados. Podemos ver, por ejemplo, que sus puertas, sus puertas se pueden abrir, sus puertas laterales, igual que los autos reales. Podemos ver que los rines son cromados. Podemos ver, por ejemplo, que ahí tiene el tradicional logo de Chevrolet. Ahí podemos ver que tiene el tradicional logo de la bandera con el logo de Chevrolet. Y la bandera cuadros de la marca Corvette. Dice ahí, Fuel Injection. Este tenía inyección de combustible, este primer modelo de Corvette. Podemos ver ahí la tapa del depósito combustible. Aquí está la maletera. También tiene otro logo de Corvette. La placa matrícula dice Corvette también. Podemos ver que tiene sus luces en color rojo, sus luces de freno. Otro logo de Corvette en la punta del cofre, en la punta del maletero. Podemos ver aquí, aquí es donde se guarda el techo, ya que es un vehículo convertible, un auto convertible. El capó del motor. Otro logo de Corvette. El radiador. Las luces. Bueno, también podemos ver que también podemos ver los detalles del interior. Por ejemplo, tiene el volante, el tablero de indicadores, la palanca de cambio. Los asientos del conductor y del acompañante. Los pedales. Todo lo que pueden entender de este modelo. Y también tiene detalles como, por ejemplo, la manilla en las puertas. Estas cosas de aquí, no sé qué serán. Espejos retrovisores creo que son. Parece, no sé. Podemos ver también los... Lo limpia para brisas, dibujados. Muy bonito. Además, tiene movimiento a fricción. Vamos a repetirlo de nuevo. Muy bonito. Y bueno, 100% recomendable este modelo. Lo recomiendo 100% para todos los fanáticos de los autos clásicos. Y también los fanáticos de los autos deportivos. Sobre todo también para los fanáticos de los Corvettes. También 100% recomendable. Comprélo en... Si lo compran en el Persa Bio Bio. Lo pueden ver a un buen precio. Y si lo quieren comprar en supermercado. También pueden comprarlo en supermercado. Si lo quieren en un buen precio. En el Persa Bio Bio. En alguna feria libre. Donde lo vendan suelto. Así que 100% recomendable el modelo. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. Acuérdense por favor de comentar. Pinchar en me gusta y suscribirse. Soy TF Coyote F1. Hasta la próxima. Adiós. It's coming. I?